Música Soy mártir Joel López Gómez de la diócesis de Santa Rosa de Copán de la parroquia Cristo Redentor de Guarita Lempira actualmente estoy en el seminario mayor Nuestra Señora de Suyapa en tercer año de teología el tema que queremos impartir en este día es la pasión por Cristo, la pasión por su pueblo queremos decirle, empezar con la carta a Maximum Ilius de Benedicto XV que le escribió en el año 1919 que debemos de salir de los pueblos evangelizados hacia los no evangelizados esta es una conciencia que debe estar en cada discípulo misionero de Cristo que es necesario salir de nuestras propias comodidades hacia las personas que necesitan el mensaje de salvación lo central de nuestra vida siempre debe ser Cristo lo central de nuestra misión debe ser la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo lo que llamamos nosotros el querigma que está fundamentado en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 3 Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a sus discípulos en la constitución pastoral Gaudium et Spes en el numeral 1 se nos dice también que los gozos y las alegrías las esperanzas, las tristezas de los hombres de nuestro tiempo son los gozos, las alegrías, las esperanzas y las tristezas de los discípulos de Cristo necesitamos pues conocer el contexto histórico en el que cada persona se encuentra viviendo su situación de vida necesitamos conocer lo más profundo de esa comunidad su cultura, su lenguaje para poder llegar con el Evangelio debemos de inculturizar nosotros el Evangelio debemos de tomar en cuenta también cuando vayamos a un país un lugar diferente de misión que antes de que nosotros lleguemos Cristo ha llegado primero a evangelizar lo dijo también San Pablo VI en Evangelio anunciando que evangelizar es humanizar evangelizar a todos los hombres sin importar su raza, cultura, lengua, pueblo o nación pero también debemos evangelizar a todo el hombre todas las dimensiones del ser humano la dimensión biológica, psicológica, sociológica, racional y espiritual y lo dice el Papa Francisco de Evangelio Gaudium también que no nos podemos quedar como estamos debemos salir siempre a la misión y tener un estado permanente de conversión pastoral ánimo hermanos todos podemos sigamos adelante en la misión con la pasión por la misión es la pasión por el pueblo de Dios que peregrina en esta tierra hacia la fuente de la salvación a a a